De acuerdo con Rocío Hernández, propietaria de una de las tortillerías más reconocidas del municipio, la materia prima de las tortillas sufrió un aumento. El alimento esencial y tradicional en la mesa de los salmantinos podría subir aunque por el momento permanece estable al igual que las ventas permanecieron sin fluctuaciones durante la Semana Santa. El sector de la tortilla asegura que pese a los incrementos han intentado de sobremanera mantener un precio estable, aunque otros tortilleros optaron por incrementar el precio al público, pasando de los 20 hasta los 22 pesos por kilo. Sin embargo, otros subieron el kilo hasta 25 pesos. Claro que sí, yo hace como unos cuatro meses, cinco, estaba en 20 pesos y ahorita dimos el 5 a 22. De hecho, muchísimos de nuestros compañeros decidieron brincar hasta 25 pesos porque bien sabíamos que durante el año iba a seguir habiendo incrementos en los costos en todo. Entonces, nosotros creo que sí, en unos dos o tres meses nos veremos obligados a incrementar el precio nuevamente. Pese a la situación, menciona que durante Semana Santa no tuvieron cambios en las ventas, sino que se mantuvieron estables como en años anteriores, pues la ciudadanía la consume prácticamente todos los días. Añadió que sus ventas más favorables se registran en los periodos de frío, que es cuando normalmente los salmantinos consumen más de este producto. No, realmente se mantuvo estable. La gente, tú sabes, prefería alimentos frescos en esa temporada de calor. Entonces, puedo comentarte o compartirte que es estable. Si me explico, generalmente nuestra mejor venta es cuando hace fríos, es donde podemos ver un incremento en nuestras ventas más notable. A pesar de que también producen sopes o guaraches, asegura que estos no reportaron un incremento de ventas, pues los salmantinos prefieren alimentos frescos debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad. Para El Salmantino, Valeria Guerrero.